Señores, estamos arrabalizando la Isla Saona. En la Isla Saona, según tengo la información, ya hay hasta motoconcho. No, 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 espérese, espérese. Mira, mira una muestra, ahí hay una parada. ¿Cómo así? ¿De motoconcho? No, don Yeren, espérese, porque cuando usted va a la Isla Saona, usted llega por agua y se va por agua. Pero la Isla Saona le han abierto trocha para que lleven a turistas de un punto a otro a 200 pesos. ¿Eso no es una parada? ¿Qué hay ahí? ¿De motoconcho? Mándeme, bueno, en realidad por la cantidad de motores creo que es una parada. Pero mira, o sea, el problema no es ese. El problema es que la Isla Saona pertenece al Parque Nacional Cotubanamá, una zona total, la categoría más alta que tenemos aquí es de Parque Nacional, y pertenece a un parque nacional. Y han hecho eso. El atractivo es andar, caminar. Que se pueda caminar. Lógico, pero lógico. Pero además, existe la denuncia, existe la denuncia de que están haciendo pequeñas especies de bungalú, que son pequeñas construcciones para que la gente pernocte, permanezca en el lugar, lo que es prohibido totalmente. Eso es para visitas y medio ambiente es que tiene que tomar las medidas con respecto a este tema. Ah, pues no va a pasar nada. ¿Entienden? En la Isla Saona, por ser una isla, es un ecosistema frágil, vulnerable. Por lo tanto, no se puede permitir ninguna actividad humana que altere el hábitat de esa zona. Ahí tienen la muestra. Les reitero, el atractivo de visitar la saona es usted hacer esa especie de... Pero yo no sé para qué ponen motoconche, porque cuando tú llegas a la saona, tú tienes que durar una hora acostado. Ahí. Cuando tú llegas a la saona. ¿Y por qué? Ahí el mareo. Tú no te ha mareado, esa es Yolita. No sé cómo vamos a tener un motoconche. Ahora lo que yo sé es que qué produce tener motores ahí. ¿Quién tiene el permiso? ¿A quién le dieron ese privilegio? No, ¿cómo se transporta una motocicleta que se supone que consume combustible, que consume aceite, que consume elementos contaminantes? Que no se permite el ruido en esa zona. El ruido de vehículo o el ruido de otro tipo de cosas ahí. De música alta, por ejemplo. Tampoco se debe permitir, porque es un hábitat natural. Natural, natural. Pero hay un pueblito ahí, ¿verdad? Sí, claro. No, porque no me acuerdo, hace mucho que no voy a la zona, pero hay un pueblito, hay todo organizado, pero nosotros estamos exportando. Y están rentando unas casitas que rehabilitaron, la están rentando a turistas para que pernocten de un día, de dos días, de tres días ahí en esa zona. O sea, atención medio ambiente, eso no se puede permitir. Ahí también. Claro, mi amor, en todos los sitios, la gente tiene que salir. ¿Y quién aguanta el desastre de esta capital? Además con el tránsito, tú les ruega a Dios para que llegue el viernes. Siempre en la zona no. Ah, pero eso es un problema de quién, de medio ambiente. Y cada vez que tenemos medio ambiente en el medio, hay un lío. En la zona no, en la zona no. Además, no estamos aspirando a ser los número uno en turistas. Comencemos arreglando eso. Vamos a una pausa.